¡Qué hubo les! Somos el bueno, la mala y el feo y te damos la bienvenida a nuestro podcast. Sí, todos los días encontrarás lo mejor del show en menos de una hora, con la mejor diversión, trampas, enchufadas, noticias y todo el buen humor, para que te la pases a todo dar con nosotros. No te olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma, así recibirás notificaciones de nuevos episodios. Ahora, conéctate y disfruta del podcast con lo mejor de el bueno, la mala y el feo. Muchachos, y hoy es un día muy, pero muy especial, 8 de marzo. Es el Día Internacional de la Mujer, y aparte es el compañero de mi mamá. ¿Es de verdad? ¡Yes! ¡That is natural! Y claro que sí, don Tela. ¡Qué rato digo eso! 8 de marzo. Todos los días, un día de la mujer. Es el Día Internacional de la Mujer, don Tela, ¡qué bonito! ¡Felicidades! Así que gracias, muchachos. O me hubiera venido de rosadito, ¿verdad? ¡Felicidades! De rojo. ¡Por ser mujer! ¡Por eso! Por supuesto, don Tela. ¿Eh? Por supuesto, las mujeres contribuyen muchísimo al mundo. Hacemos hijos, hacemos hogares, hacemos buenas hijas. ¿Qué más? ¿Cómo no hacen tortillas? También hay algunas que las hacemos. ¿Cómo no hacen tortillas de tragar? Aunque no lo crean, yo he hecho tortillas, don Tela. ¿Pipián? ¿Pipián? ¿Qué es eso? Bueno, es una comida... Es como un mole, más o menos, el pipián. El semilla de calabaza. ¿Pollito en pipián? ¡Uf! ¡Ay, qué rico! Con semilla de calabaza de Zacatecas. Un hombre que... Y él valora... ¡Claro! ...que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Ajá. Ustedes, tómelo de ejemplo, les voy a contar su historia. Yo pienso que todos aquellos que están escuchando deberían de tomarlo de ejemplo. Sí. Y es algo especial para sus mujeres en su vida. Pueden ser a sus hijas. ¿Qué? ¿Tú que tienes hijas? Ajá. Bueno, aclare, aclare. Ok. Aquí la que se sale pone la Carla todos los días. Una que estúpido. Una beca de... Se me sale una excusa para festejar todos los días, caro. Entonces, este hombre dijo, ¿sabes qué? Es un llamado especial. Yo quiero hacerlo bien. Voy a conquistar bien esta mujer. O quiero llamar su atención. Le regaló por el Día Internacional de la Mujer. Le regaló un ramo de rosas. Pero feo. No cualquier rosas, chavos. ¿O no? Unas rosas de... Se le dicen el ramo de oro. Valorado en 300 mil dólares. ¡Oh, qué no! Ya sé, ya sé. Es un carro. Es una casa. Una otra es loca. Sí. Lo que pasa es que este ramo de flores está hecho de 100 placas de oro, feo. ¿Qué? Cada plaquita cuadrada la construye así artesanalmente para darle la forma de oro. Digo, de rosa. De rosa. Tú me has cambiado por oro. De seguro ese ramo ha de pesar unos tres, unos dos kilos, unos dos kilitos. Según Feito, pesa 37 mil, perdón, 37 gramos, 37 gramos. ¿El ramo? Claro, sí, cada gramo. ¿Nada más? Sí, 37 mil, perdón, 37 mil 50 gramos. Ah, tres kilos. Ah, bueno. Tres kilos. ¿Es mucho? ¿Está pesado? Un kilo trae mil gramos. ¿Está pesado, entonces está pesadillo? Claro, mamacita, 300 mil. Nunca me ha regalado un ramo de rosas. ¿Un kilo de carne nunca he tenido en tu mano? Acuérdate que has agarrado cosas más pesadas. Sí, es cierto, tres kilos, ¿verdad? Ah, guau. ¿Te acuerdas aquella vez que te dije, estira las manos como que fueras a recibir un regalo? Sí. Te puse cuatro kilos ahí. Ah, es cierto. Parecía un bebé. Era tu cabezota, que estabas durmiándote en el bus. ¿Era la cabezota? Sí. Exactamente, Carla. Qué bonita. Ni más ni menos, fíjate, le atinaste. Ya se descubriste tú. Ni más ni menos. ¡Toda la niña! Vamos a recibir con nosotros, directamente desde la ciudad espacial Houston, Texas. Ahí tenemos a mi copita, Quique. ¡Iti! ¡Déjale! ¿Cómo está el maestro? Ya no vamos a decirle, Quique, deportale. Le vamos a decir, Iti Deportes. ¡Iti! Me gusta, me gusta. ¡Iti! Oye, Quique, la neta que ha aguitado por todo lo que está pasando. Qué triste en el mundo del deporte. Lo que está sucediendo y lo que pasó en la corregidora. Fíjate que yo estaba platicando con aficionados a través de las redes sociales, que les digo, ya estábamos tristes por lo que estamos viendo en Ucrania y creemos que estamos viendo barbarie total, ¿no? Y cuando ves que esto pasa en nuestra casa, y me refiero a un estadio de fútbol donde se supone que vas a divertirte, a disfrutar del deporte, y sucede algo así, simplemente te entristece, te sientes lastimado. Y yo creo que todos los aficionados al fútbol, y no nada más en México, sino en el mundo, cuando vemos algo así, nos rompe el alma. Y sobre todo ver que hubo familias que se vieron afectadas. Niños chiquitos de brazos, ¿no? Oye, hay un niño, hay un niño, la historia de un niño, que se quita la playera que traía el Querétaro y se lo da a una muchacha que traía una playera del Atlas. Del Atlas, wow. Para que ella pudiera salir del estadio. O sea, este niño le salva la vida a esta niña, o a esta muchacha. Fíjate. Que traía la playera del Atlas, y la quita y se pone la del Querétaro, y esto le permitió salir. Ahora, obviamente que en este momento, los testigos más importantes que tienen las autoridades, que se dice que hay detenidos, que bueno. Los testigos más importantes en este momento son las redes sociales. Hay videos donde se ven policías que se ven hablando por celular, mientras se ven esta manada de tipos, entrando a cada uno de los rincones del estadio. Yo creo que pidiendo refuerzos, ¿no? Y es así una servidista gorda. O sea, no, ¿cuáles refuerzos? Si se les abrieron la puerta ahora, es lo que dice el gobierno del estado de Querétaro, ¿no? ¿Y qué pasó a ti? Es que los amenazaron. Los amenazó la barra. ¿Quién es esta barra? Es lo que a mí me encantaría saber, y espero que las autoridades lo aclaren. ¿Quiénes son los integrantes de estas barras? Por supuesto que saben quiénes son. ¿Por qué no han sido detenidos todavía? Este fin de semana se juega el Clásico Nacional, el partido más grande de la Liga MX. ¿Va a haber gente? ¿No va a haber gente? ¿Se va a jugar? ¿No se va a jugar? ¿Qué onda? Hoy se decide todo. Hoy se decide, en la junta de dueños se va a decidir que se va a hacer. Muchas de las teorías es de que no va a haber público. No están las condiciones en este momento para eso. Vamos a ver qué decían los dueños hoy. Pero este evento que se ha dado podría impactar incluso a México para organizar la Copa del Mundo. Acuérdense que en cuatro años México será sede de unos partidos de Copa del Mundo. Pero obviamente que hay muchos grupos que están pidiendo que a México se le retire esto porque no hay las condiciones. Y van a tener que hacer muchos cambios. ¿Qué es lo que va a pasar muchachos? 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 Son presuntos culpables todavía. Se están investigando. ¿Tú crees que son suficientes 10 de todos los que eran? No. Eran decenas. O sea, de verdad. Te va a falta mucho. Es una investigación que estoy seguro que va a durar. Quique, ¿dónde la gente te puede seguir en redes sociales para estar bien al tiro con los últimos deportes? Estamos ahí en Enrique Deportes en Instagram. Estamos en Enrique Deportes en Facebook. Ahí estamos pasando de los videos. Estamos haciendo todos los comentarios. Los mantenemos informados. Y de verdad, muchas gracias a la gente que se ha unido a las redes. Y ahí estaremos. Muchachos, de verdad, se les quiere. Y estaremos pendientes de esta información. Gracias. Igualmente, Quique. Este es el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¿Qué es eso? Sí, bueno. Zapata y Bia Jiménez, ¿en qué puedo ayudar? No, gracias. Nomás estoy viendo. Aquí te presentamos la enchufada del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Enchufada! Mira, tenemos el teléfono de Don Pepe. Pepe. ¿Don Pepe qué? ¿Pepe le pudo? Pepe es paletero. Es paletero. Vamos a enchufarnos. Bueno. Sí, disculpe, ¿con quién hablo, por favor? Con Pepe, a sus órdenes. Pepe, ¿qué tal? Disculpe, señor Pepe. ¿Usted a qué se dedica? Pues yo me dedico a vender paletas, cacahuates, dulces, palomitas, carapiñados. Ándele, sí, 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 tengo el número correcto, señor. Mire, soy el licenciado Rodríguez. Señor, y la razón de mi llamar, ¿estoy llamando aquí de la oficina de la ciudad de Los Ángeles? Sí, dígame. Sí, mire, señor, lo que pasa es que, bueno, no sé si usted ya se enteró de la nueva ley que acaba de aprobar nuestro señor alcalde, el señor Eric Garcetti. Ya van a poder ustedes los vendedores de ambulantes operar de manera legal, pero tienen que tener permiso. Yo quiero preguntarle, ¿usted tiene permiso de la ciudad para vender sus productos? No, pues los permisos los tiene ya la compañía de los carritos. Ajá. Señor, usted necesita permiso individual, señor, para vender sus productos. ¿Usted vende, qué es lo que vende, paletas, qué más dijo? Vendo paletas, cacahuates, carapiñados, palomitas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ok, mire, el etcétera, etcétera, etcétera es mucho, señor Pepe. Vamos por partes. Paletas. El permiso para vender paletas, señor, van a ser $3,000 dólares al mes. No digo que la compañía paga los permisos. ¿Cómo $3,000 dólares? No, señor Pepe. Ni máquinas. Usted necesita un permiso individual. Por vender los cacahuates, carapiñados, señor, eso van a ser $2,000 dólares al mes. ¿Y tu paleta, qué la quiere, chucha? Por favor, señor, señor Pepe, por favor. Dígame, dígame. Señor Pepe, por favor, no le falta el respeto a la autoridad. Ni mangos, que está faltando el respeto a la autoridad, ellos. ¿Vende mangos? Ah, ok, mangos, porque es fruta natural, el permiso de los mangos son $500 dólares. No, no, dije que ni mangos, yo no vengo mangos. Ya le dije que el permiso de los carritos lo tiene ya la compañía, cóbreles a ellos. Por eso, también los chicharrones, usted vende chicharrones, ¿verdad? También, y de puerco, y puerca. ¿Los vende con salsa o sin salsa? No, pues con salsa. Con salsa, ok, mire, por venderlos con salsa, originalmente es $1,000 dólares al mes, ahora van a ser con salsa, son $1,500. No, 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 pues ay, párale, ay, párale, vale. Entonces, ¿qué, qué, qué? Ni me voy a sacar ni para los frijoles, ese. Frijoles, muy bien, mire, por vender frijoles en la calle, van a ser otros $1,500, señor. No, 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 José, con lo que nos van a cobrar, con los permisos, mejor nos hubieran dejado como estábamos. Lo que quieren, yo creo, es sacar dinero para el muro, han de ser compañeros del pelo de elote de trompas. Elote, también vende elote, muy bien, señor. Entonces, son $2,000 dólares por el elote. Junto con trono y la alcaldía, vayanse a pepenar quisquilinas del... Por vender quisquilinas, señor, son $1,500 al mes. No, no, váyanse a la Jiu, ya los veo, gracias. Andrés, también por la... A ver, ¿qué onda con la intimidad en la pareja? No me digas que bajó la intimidad. Es que ustedes no se ponen creativos. Después de que nació... ¿Y los chamacos qué? Después del embarazo, o sea, después de que nació el bebé, la bebé de la casa... Baja, baja. ¿Bajó la intimidad? Claro. ¿Por qué? ¿Qué te sabe? Ah, pero antes del bebé, ¿qué? Huevo y papá. De harina y huevo, papi. ¿Qué mujer se va a resistir a que un hombre le diga, mi amor, ponte guapa, te voy a ir a cenar, llegas con rosas... ¿Me quieres ver, gorda? Mi amor, aquí... ¿Me pones el cuerno? Aquí está la tarjeta de crédito, vete a comprar algo para que te pongas guapa. ¡Me estás diciendo interesada! Tiene que dar poche. ¡Que me pongas guapa! ¿Qué? ¿Ando desgreñado, qué? ¿Qué? ¿Por qué me lo dices? ¡Estoy a dieta! ¿Qué mujer se va a resistir a que su marido la lleve a un hotel, pero no cualquier hotel? Me dicen prostituta. ¿Y el niño? ¿Y el niño? ¿A un hotel bien? ¿Y el bebé? ¿Decorado? No, no. Con champán. Muchas, muchas. Con chocolate. Huey, no se va a asistir. Claro. Te lo puedo llamar. Llévale flores, me pones el cuerno. Mentira. Vamos a comer, estoy a dieta. O sea, ¿por qué no me apoyas? ¿Me quieres gorda? Mira, vete a arreglar. Me estás diciendo greñuda. ¿Qué no? ¿Te da la torre de crédito, güey? ¡Vete al gimnasio! ¡Ah, estoy gorda! Estoy gorda, ajá. Sí, eso es mucho pedo. Te da la torre de crédito. A ver, te compra bonito. Ahora tenemos a Brenda. ¡Hola, Brenda! ¿Cómo están? Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, Brenda. No me digas que antes de los bebés, o sea, intimidad en todo, hasta en la lavandería, en la cocina. Mañana, tarde y noche. Pero después, ¿qué pasó, Brenda? A ver. Lo que pasa es que los hombres deben de aprender a cómo uno tiene que volver a tener interés. ¡Claro, amor! Porque uno está en la casa todo el día. Entonces, mira, mi marido, porque yo me cansaba, dice, ay, amor, estoy cansada por los niños. Entonces, ahorita, él en la noche lava los trastes, limpia rápido lo que tenga que hacer. Hay días que hace de comer. Ahí a uno le da interés, porque dice un ok, ya de cuidar a los chiquitillos. Pero él trabaja, ¿no? Pues, sí, pero la casa también es de él. Los hijos también son de él. ¿Tú no trabajas, morro, o qué? No, me quedo con mis tres hijos en la casa. Pues también entre le cuidar a los chavacos. Imagínate, hago todos los días de comer, hago todos los días limpieza. Y no me pagan nada. Pues es tu obligación de madre, mija. Tiene la obligación trabajar y traer dinero a la mesa. Claro, creo que van a ir a vivir los niños. Cada quien hace la obligación. Y también los hijos son sus hijos. Claro. El piso también, muñeca, tienes toda la razón. Sí o no. Entonces, ahora, él me lleva rosas, pero que me las ponga en su acomodadita. Si no me lleva rosas... Ves, Carla, ves, por eso uno no llega con... A ver, ahí acomódame. Escusas, excusas, a ver, pero en caso es que lleve rosas. No, que ya me las lleve ahí adornaditas. Yo solamente para ponerlas ahí acomodaditas, digo, ay, gracias, mi amor. Me evitas el cortar, me evitas del todo y ahí. ¿Y qué te las lleva con ti? ¿Planto o qué pedo? No, pero ves que hay muchos que nada más llevan con el ramo. Pues es lo bonito, mi amor. Brasón, pero te sientes bonito cuando te llevas rosas sí o sí. Claro, todos los rosas, chocolates, peluches. Ahí está, macho. Ahí está. Pasa por la gas station y mira, te traje tu chocolate favorito. Dice uno, ajá, se acordó de mí. Me quieres engordar, ¿verdad? Por eso me trae el chocolate. Pero lo guardas poquito por poquito. ¿Qué dicen? ¡Cómprame rosas! Yo no pido mucho. ¿A cuánto las doles, digo, Chayo? Escúpido. Vamos a recibir con nosotros, amigo de la casa, lo queremos retear, todo el profesor Miguel Tinker Salas. Qué gusto saludarlo, profe. Oye, se sigue todavía, pues ahora sí que reanimando el pleito ahí donde, en Ucrania, donde es el epicentro ahorita, los ataques directos de parte de Rusia. Sin duda, reciente, hace unos minutos, se declara un ceste del fuego y se abren unos corredores humanitarios, entre comillas, ¿no? Para que salga la gente de las ciudades sitios, pero al cerrar eso, comienza de nuevo el bombardeo y comienza de nuevo la guerra en pleno desarrollo. Entonces, sí, la situación está muy difícil, muy complicada y sufrimiento para la gente de Ucrania. Yo sé que no es conveniente, profe, para nadie que alguien active los cohetes nucleares, pero ¿piensa usted que este señor Putin está tan loco que a lo mejor, que a lo mejor hay un porcentaje de que el vato sí le pique el botón ahí para disparar una bomba atómica? Yo no dudo que llegue a pensarlo, pero bien sabe que nadie gana una guerra nuclear, porque el minuto que desempeñe una bomba nuclear, le caen encima 20, 30, 40, 50 y destruye a Rusia también. Entonces aquí, y la humanidad se pierde, o sea, perdemos la humanidad como la conocemos ahora. Entonces una guerra nuclear es algo difícil de imaginar, pero siempre es algo latente, ¿no? Sí, porque se está viendo muy difícil, profeta, muy pirata, todo eso. A la población en Rusia también, ya como que las sanciones no les están gustando, se les está apretando un poquito y se les está complicando llevar su día a día normalmente, profe, como por ejemplo, sacar dinero, no están llegando ya varias cosas. Como dijo el presidente de Estados Unidos, que bueno, pues él dice que aproximadamente en un mes iba a sentir esto. Hay mucha gente ya protestando, profesor. Esto irá tal vez afectar en la decisión de Putin, tal vez irá a decir, sabes que mejor no es tan buena idea invadir Ucrania. Claro, claro, el talón de Aquiles de Putin es la población rusa. ¿Cuántos están dispuestos a soportar? Porque no solamente estamos hablando de los oligarcas que han perdido sus yates multimillonarios, estamos hablando de la gente común que no puede retirar dinero o que el valor del dinero ha caído 30, 40 por ciento, o que ya comienza a escasear comida o productos básicos. Sí, el talón de Aquiles de Putin, sin duda, es la población rusa, pero y también ahora si está pensando en implementar la leva, el reclutamiento forzado, eso es otro talón de Aquiles que le va a enfrentar a Putin. Entonces yo creo que Putin no pensó bien toda la trayectoria de una guerra. Pensaba que igual que Estados Unidos pensó con Irak que iba a entrar y ganar y Putin pensaba que iba a entrar y ganar en Ucrania. La realidad es otra. Lo que ha hecho es unir a los ucranios y al resto del occidente en contra de sus acciones bélicas. Profesor, desafortunadamente se han confirmado ya 400 muertes por en medio de esta guerra. ¿Usted cuántas semanas más o días le da a esto? ¿Cree que llega a cesar? Yo creo que depende de las negociaciones, porque si rodean a Kiev, rodean a las principales ciudades, le cierran el circo, el cerco. Entonces, en realidad, creo que podría haber una negociación para buscar una salida, pero aquí todavía no se ve cuál es la salida. ¿Cuál es el objetivo final de Putin? Una vía directa a Crimea para llegar al austeano a través de su territorio y no tener que pasar por otros terrenos. Es otra opción. Quiere dividir a Ucrania en un este y oeste, como se dividió Vietnam o como se dividió Corea del Norte. Esas son las probables visiones que tiene Putin, pero no queda claro todavía. Profe, se habla de miles y miles de gente voluntaria. ¿A qué irían a Ucrania, gente que está voluntariando por ayudar a Ucrania? ¿A servir como soldados o como...? Lamentable. Es difícil imaginar cómo van a llegar llamados voluntarios o algunos llaman mercenarios de ambos lados, porque Putin también dice que va a traer gente de que peleó en Chechnya y que peleó en Siria y va a traerlos también. Eso agrava el conflicto aún más todavía, porque entonces introduce a guerrillas individuales independientes con caudillos independientes que no responden a un poder nacional. De acuerdo. Profe, gracias por estar aquí con nosotros. Qué placer hablar con usted. ¿Dónde la gente lo puede seguir en redes sociales, por favor? En arroba M. Tinker Salas. Es un placer, profe. Otro punto interesante es que dicen que está llegando gente de Ucrania a Tijuana ya para pasar la línea. Imagínese. De veras. Pues hay que ir a investigar eso también, ¿verdad, fue a Tijuana? A ver... Sí, a lo mejor vienen unas ucranianas ahí. ¿Qué? Digo, pues para darles asilo, ¿no? Ah, ok. Ese es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz y comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales como... Arroba Raúl El Pelón. Arroba Carla Medrando con dos dos. Arroba El Feo Andrés. Nos escuchamos en el próximo podcast.